Ay, Borja Escalona, Borja Escalona Sabéis quién es, supongo, Borja Escalona Es un imbécil de categoría, además Un imbécil y un cobarde, porque tiene las dos cosas Que es un imbécil y es un cobarde Muchos dicen que hace un papel Que esto de que vaya a los sitios y se haga el tonto para no pagar Y que la lie y que tire un plato Que todo está pactado con el restaurante Y que, bueno, es un show Aun siendo así, me parece de impresentable Porque yo creo que no todo vale en redes sociales No todo vale para conseguir un clickbait No todo vale para conseguir llamar la atención Eso de que hablen de ti mal o bien, pero que hablen Estoy de acuerdo en el 90% de los casos, pero no con todo Y sobre todo a los youtubers que quieren hacer las cosas bien Y yo ni siquiera me considero youtuber Teniendo esos 60.000 suscriptores Le hace un flaco favor este imbécil Porque es un imbécil Se dedica básicamente a ir a los sitios Decir que está en directo Decir que tiene mucho seguimiento Comer lo que quiera Y cuando llega la hora de pagar Dice, bueno, gracias Ha estado todo muy rico y hasta luego Y cuando le piden que pague la cuenta Pues dice que cómo va a pagar la cuenta Y bueno, ha hecho una publicidad enorme al local Con todo su seguimiento que tiene Y bla, bla, bla Insisto en que dicen que eso puede estar pactado Con el restaurante Y que realmente es un show Me da igual Me da igual Yo creo que es un impresentable Ha tenido denuncias A una señora mayor le estampó una maquinilla De afeitar en la cabeza Y tuvo que ser asistida sanitariamente Se dedica a hacer vídeos haciendo el gilipollas Directamente Como por ejemplo Ir con esa maquinilla Intentando rapar la cabeza a la gente Y este tipo de impresentables Hace un flaco favor a los youtubers Que si quieren hacer las cosas bien Y trabajar Pues lo mejor posible Hacer un trabajo de contenido Creadores de contenido Intentando entretener Y lo de este idiota Pues hace un flaco favor Porque a mí no me ha pasado todavía Pero seguramente me podrá pasar Que vaya a un restaurante Con mi cámara Quiera grabar lo que voy a comer Para enseñaroslo a vosotros Y el dueño del restaurante El camarero Quien sea Por miedo a que sea un Borja Escalona de la vida Te paran los pies Oye no mira no grabes Déjalo tal No queremos problemas Este hace un flaco favor Pero como no sabéis quiénes supongo Voy a poner un poquito el vídeo adelante De lo que ha hecho el gilipollas este Vamos a verlo Dígame Sí, bueno A ver es que en realidad Yo estoy en directo ahora mismo en Youtube Tengo 2.460 personas Y yo les he dicho que les iba a hacer una review De las comidas suyas Para probarlo y tal y cual Está todo muy bueno Está todo estupendo Lo que pasa que me han traído aquí un papel Que no tiene mucho sentido Porque Yo es que esta sección se llama Cosas gratis No sé si la ven No, la verdad que yo a usted no le conozco Entonces Borja, una estrella a nivel mundial Muy famoso Perfecto Le han pasado simplemente lo que usted ha comido Claro Lo que pasa es que Entonces me vas a tener que dar a mí una facturita O me das los datos El CID de la empresa Y yo te paso la factura de mi empresa De la promo Porque esto Igual lo sale por un pelín más Y como veis Ese es el modo operandi Lo que hace el tonto a las tres Este Sea show o no Me da igual Es algo que me parece lamentable Además hace el imbécil Me vas a cobrar En serio En serio Te estoy haciendo una publicidad Del carajo Y me vas a cobrar a mí Yo que soy una estrella Y tal Es su modo operandi Y luego cuando ya dicen Que efectivamente Tienes que pagar lo que te has comido Pues bueno Reacciona Como vais a ver a continuación Me dedico a A cobrar Perdón Es que ese plato era mío Que lo estoy pagando Ya veo que la educación Con usted no Bueno Igual lo sale muy ¿Te lo quito de los 7000? ¿De la factura? ¿También? La factura de usted Esta es la mía Y usted me lo tiene que abonar Vale No te preocupes Que ya me encargan yo De dejar clarito En las redes Tipo de La falta de educación La falta de educación Que tiene usted Bueno Bueno Entonces sus espectadores Ya lo verán Ya se lo dejaré yo clarito Que si ese es su modo operandi Para comer Bueno No vayáis a sus redes sociales A poner nada malo Que no se os ocurra Que no se os ocurra Que no se os ocurra Que la pongan en la de usted Que lo pongan en la de usted A mí me están viendo Sorbete de limón Ah un sorbete Mira que mejor El sorbete Pues muchísimas gracias por el sorbete Lo voy a dejar aquí El sorbete Gracias eh Estaba riquísimo Sigue usted mostrando La clase de educación que tiene Toma esto también si quieres Te lo puedo llevar Muchísimas gracias Perfecto Ya te paso mi manufactura No se preocupe Básicamente en este caso Tirando el plato al suelo El restaurante en cuestión Le sirve un sorbo De un sorbito De lo que parece Una Bueno Una lima de limón O un sorbete de limón Y lo tira directamente en la mesa Se sigue haciéndole gracioso Y luego hay un vídeo Que ni lo voy a poner En el reciente Que me parece que es fake total En el que dice que le han agredido Y este imbécil Pues se dedica Eso a Llamar la atención Pues haciendo el indio ¿No? O sea Eh Yo digo Y lo digo Y lo pienso Que no todo el entretenimiento Es válido en redes sociales Un entretenimiento que conlleva Eh Dar por culo Y molestar A una persona que está trabajando En un restaurante En una tienda de ropa O lo que sea Eh Eso no me vale Como entretenimiento O sea Eso es entretenimiento Para el tipo de perfil Que a lo mejor Siguen a este idiota ¿No? Perfil de descerebrados Y de imbéciles también ¿No? Pero que le hace un flaco favor A todos los que queremos Hacer las cosas bien Seguro Y luego es un cobarde Me acuerdo cuando Dijo que Le daba caña A Omar Montes Y que le daría En un combate de boxeo Y Omar Montes Le dio candela Y si Y si Ya que Omar Montes quiere Le deja sin dientes ¿No? O sea Encima es un cobarde Pero bueno Esto es lo que hay En redes sociales A mi muchas veces Me hace replantearme Las cosas ¿No? O sea Cuando uno va a un restaurante A hacer una review Va a hacer un vídeo Y quiere enseñar Lo que hay Y quiere Bueno Eso realmente Te va a llevar A crecer en Youtube No es tampoco Mi intención Ojo Llegar a crecer mucho En Youtube Y ganarme la vida Con Youtube Tengo mi trabajo Tengo mi trabajo Te hace replantearte Las cosas ¿No? Merece la pena Realmente lo que estás haciendo Porque Al final ¿Qué es lo que se premia? ¿No? ¿Qué es lo que la gente Busca? ¿No? Sino que Si no Esa Esa polémica De la alia O el fantasma Este El tonto a las tres Y Es lo que tiene repercusión ¿No? Parece que es lo que al final Tiene interés ¿No? Y yo creo que al final Es un tema cultural Un tema de modas Y un tema de cabeza Y Ante eso Pues bueno O sigues haciendo lo que te gusta Que es mi caso Que lo voy a seguir haciendo O te dedicas a otra cosa ¿No? Pero bueno El tonto este Pues Parece que Aunque tenga denuncias Aunque tenga juicios Y aunque tenga problemas Pues parece que le va bien Todo el rollo este De liarla a los restaurantes Yo solo espero Que la gente de los restaurantes Los dueños de los restaurantes Sean conscientes Le he dado al micrófono Que sean conscientes Del tipo de idiota Que es este Y no metan a todos Los youtubers en el saco Pero bueno Dicho esto Os mando saludos Os mando abrazos Hay pendiente un videito Del comandante y servidor Hablando de por qué Creamos el canal Y hay pendiente otro videito Que está muy Muy cercano Os lo digo ya Muy cercano Mucho De nuevo logo del canal Nuevo logo Que es una caricatura Hecha por un profesional Que está churísima Y va a haber camisetas De eso No os digo más Y va a haber regalos De camisetas De eso A los que han sido Más fieles Comentando los videitos Ya sabes quiénes son Y va a haber regalitos Y muchas más sorpresas Ya os lo voy adelantando Vale Nada Seguimos con lo nuestro Quiero hacer este inciso Este video inciso Hablando de Bueno pues el Borja Tonto a las tres escalonas Pero bueno Es una excepción Que no mucho voy a repetirla Hablando de estos temas Porque la verdad No me interesa mucho Pero tenía que dar mi opinión Con respecto En concreto Al imbécil este Nos vemos en próximos videitos Comiendo Y como dice el comandante En te recomiendo Comiendo Y bebiendo Hasta luego amigos